¿Qué pasa con los productores agropecuarios? Luego de las manifestaciones frente a Casa Gobierno, situaciones realmente muy difíciles y seguramente no deseadas por muchos de los productores agropecuarios, que un poco colmó la paciencia ante la falta de respuesta. Finalmente, luego de esos escenarios realmente desagradables, llegó la respuesta del propio gobernador, se reunieron. Noelia, ¿y esas respuestas son concretas y reales? ¿Son viables ya, puestas en marcha para poner la rueda en funcionamiento del sector agrícola? Son totalmente necesarias, ¿verdad? Nosotros, algo concreto por escrito no hay, pero sí hay comunicaciones, permanentemente estamos en comunicaciones con el Ministro de Producción, con el Ministro Val, así que tenemos esta información, y con la gente del Banco Bersa tenemos comunicaciones totalmente informales inclusive, ¿no? Así que tenemos como detalle de que serían mil pesos por cada productor por hectárea con un tope de mil hectáreas, ¿verdad? Y sería específicamente para productores agropecuarios o para empresas productoras agropecuarias netas, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece bueno esta cifra, si bien no fue, se estuvo trabajando bastante para hacer alguna línea a través del Banco Nación, bueno, eso por ahora no hay nada. Están estos anuncios y concretamente hay, el Banco Bersa nos está pidiendo documentación de los productores agropecuarios que trabajan con nuestra cooperativa. Y la tasa, si se da la tasa, porque no lo tenemos por escrito, si se da la tasa planteada, estamos hablando de una tasa con una bonificación de la provincia y con una bonificación del Ministerio de Agricultura de la Nación. Si eso se da, la tasa termina entre un 15 y un 16, nos parece una tasa buena, digamos, ¿no es cierto? Cuando cualquiera de nosotros va a pedir un crédito, también se le piden las garantías correspondientes. ¿Cuál sería la garantía ante este préstamo que recibiría cada establecimiento agropecuario? Bueno, volvemos a reiterar que no tenemos una comunicación clara y concreta. En principio serían con descuento de cheques, ¿no es cierto? El productor pagaría con su cheque, nosotros descontamos ese cheque y esa sería la tasa que trasladaríamos al productor agropecuario. Pero hasta ahora yo estoy hablando todo en supuesto porque no hay una comunicación firme, se va a proceder de esta manera, de esta manera, de esta manera. De todas maneras, se han dado pasos, como usted bien lo decía, muy importantes. Y también nosotros desde que hace varios meses estamos dialogando con la provincia, vemos que la provincia tiene claro, tiene muy en claro, todos sus dirigentes tienen en claro lo grave que es la situación para el productor agropecuario, dado el trigo, los precios del trigo. El maíz que se ha hecho en esta zona se hizo un 35%, solamente se implantó un 35%. Entonces si no se cambia la posibilidad de sembrar y de todos los insumos que necesita el productor, no va a haber tampoco soja. Entonces creo que todos hemos tomado conciencia de lo importante que es la actividad agropecuaria. Creo que la provincia está tomando conciencia porque si uno analiza, si el productor decide un día no sembrar, ¿por qué no le cierran los números? Si decide no sembrar, ¿qué pasa con la cadena del maíz? ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa con el tambo? Entonces empezamos con cadenas que se irían rompiendo en el sentido que tendrían que traer maíz de otra provincia. Así que, y de ahí todo lo que uno puede imaginarse, si el productor no tiene ingresos, lo compra, no mueve la máquina, entonces no mueve el sistema productivo. Nosotros estamos convencidos que debe haber un análisis profundo de qué provincia somos. Somos una provincia agropecuaria y agroindustrial. No tenemos industrias que tengan que ver con alta tecnología, tenemos industrias que dependen del sector agropecuario. Entonces somos una provincia que todos nuestros insumos surgen de lo que produce el productor agropecuario.